¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Besa Política Tribalín, Rosario, Luis, y un servidor, Jonathan. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar aquí contigo en tu casa, ¿Verdad? Buenas tardes, gracias. Hoy el honor de tenerlos en Chetumal TV, creo que la la única vez que que los tuve juntos fue cuando nos pusimos de acuerdo que vinieron a comer, que nos pusimos de acuerdo para para empezar el programa, ¿Se acuerdan? Sí, ¿Te que se peleó con nosotros porque no lo dejábamos hablar? No, hombre, bueno, nunca me dejan hablar. No, la vez pasada, ¿Quién me dijo? Ya no me acuerdo, ¿Quién me dijo? Me dice, oye, ya te vi en el programa de Tribalín, que no sé qué, pero hay que decirle a Jonathan que te deje hablar. Si supieran que ustedes me hacen bullying. Ustedes llevan más años juntos como Dubalín, entonces imagínate, yo me agregué y... Lo bueno que dijiste, nada más juntos, porque eso de más años, no sé qué quisiste decir, ¿No? Así es. Bueno, por lo menos 2009 a la fecha. Disfrutamos mucho la campaña, esa campaña, ¿Verdad? No, digo, por eso dije, por lo menos, que es cuando les decían Dubalín, porque... No, yo desde que este muchachito es, es este... es un... Niño. Un niño. Un niño. Un niño. Sí, imagínate, cuando eras bebé. Imagínate, hace, pues ya, cincuenta años. Cuando estabas con tu abuelita en La Héroe. Hace cuarenta y ocho años. Cuarenta y ocho años. ¿Cuántos años tienes, Luis? Cincuenta y cinco. Ah, caray. Cincuenta y cinco. Eres tragaño. Bueno, a lo mejor por tu descendencia irlandesa, ¿No? No, es española. Ascendencia española. Española y italiana, es una mezcla. Española por tu papá, ¿Verdad? A ver, por el lado de mi mamá. Ajá. Mi bisabuelo era hijo de italianos. Ajá. Y mi bisabuela era mestiza guatemalteca. Por el lado de tu mamá. Y por el lado de tu papá los españoles. Y por los dos, mis dos abuelos españoles. Sí, pues ya mucho tiempo después que llegó el el maestro Luis García a Chetumal. Tomal. Este, me enteré que era hermano de Pepe García. El del paso. El del paso. Así. ¿No? Este, pero muy diferentes porque. Sí, bueno, en lo físico. No, 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 no en lo físico. Muy diferentes en el trato. Eran diferentes, sí. Bueno, realmente mi tío Pepe, el dueño del paso. Ajá. La tienda del paso. Era el más grande de nueve hermanos. Y mi papá el más chico. Ah, ¿sí? Así es. Entonces, este, eh, de todos era una, era una familia de clase baja. Ajá. De inmigrantes españoles. Ajá. Y este, y el único que tuvo la oportunidad financiada por todos los demás hermanos de hacer una carrera, estudiar una carrera en una universidad. Fue mi papá. Fue tu papá. El más, el más pequeño. Ok, y a lo mejor, y a lo mejor de todos los hermanos fue el que menos dinero hizo en su vida. Era otra personalidad. Era diferente. Como que, como que don Luis García era así como de, como la búsqueda de, 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 para la transmisión de sus, de sus conocimientos. Era muy entregado a lo académico, ¿no? Le gustaba mucho la cadena. Le gustaba mucho la cadena. Pero le gustaba mucho la estrategia e influir, estar detrás de otras personas. Ándale. Por eso le decía a mi mamá que se dedicaba a la política. Es porque se lo le das tú a tu papá, ¿no? Ajá. No lo sé. Estar detrás de la gente, la política. Eh, sí. Detrás del poder. No, porque yo sí he estado en algunos momentos atreendo. En algunos momentos. Sí. Mi papá no se atrevía a esto. No. Mi papá era el que estaba detrás diciéndote, haz esto, haz lo otro. Ajá. No, no me tocó ya tanto en mi época, porque ya era la parte en la que ya estaba enfermo, ¿no? Ajá. Ya tenía ciertas dolencias, pero mi mamá siempre ha dicho eso. Mi mamá dice, yo, que mi mamá dice que un día ella le dijo, bueno, Luis, si tienes tantas cosas que decirme a su marido, ¿por qué no lo haces tú? Dice, no funciona. Ya lo he intentado. Funciona cuando yo estoy detrás, pero yo al frente no funciona. Ah, qué curioso. Fíjate, ese es el caso nuestro, pues mi abuelo era también de ascendencia griega, ¿no? Y los fotonotarios y las familias de aquí de Chetumal, que alguna vez tuvieron la oportunidad de estar en Grecia, llegaban y nos decían, ¿no? Ay, mira, la familia de la edad y todo. Por ahí me entero, ¿no? Todas las familias de aquí de Chetumal tienen los... Somos migrantes. O sea, al final de cuentas, hace 100 años, poco más de 100 años, ¿no? 120 años. No había nadie. Claro. Ese tema es interesante. Y lo tengo así como fresco, porque como vi a la participación de las conferencias de la Sociedad Andrés Quintana Roo, estoy viendo todo lo de Chetumal. Qué bonito. Sí, sin duda alguna. Me encanta todo eso. Sin duda. Muy buena iniciativa. Me estaba contando uno de los que tuvieron la iniciativa, uno de los que tuvieron la iniciativa, que en un principio habían planteado el ciclo de conferencias y obviamente con la venia y el respaldo del gobierno del estado, porque son los que tienen que dar la venia para algunas de estos tipos de situaciones, y que les habían dicho que no. Y que entonces se empezaron a moverse. Finalmente, los de la Sociedad Andrés Quintana Roo tienen personajes muy connotados, y pues se fueron directamente con Mara, y Mara, la gobernadora, dijo, no, sí, adelante. Inmediatamente le dio instrucción a Lilia Villanueva. Muy buena iniciativa, ¿eh? De la Sociedad Andrés Quintana Roo. Y fue que se pudo realizar. Había resistencia. Parece que había un poquito de resistencia al principio, eso es lo que me comentaron. Ah, no, eso no lo supe. No entendería por qué. No, no, no tiene. Porque además, efectivamente, como bien dice yo, como entiendo, entiendo muchas cosas. La Sociedad Andrés Quintana Roo la conforman con notados personales del estado, y la verdad es que sí está interesante, ¿no? Del estado, bueno, por ejemplo, uno de los que está detrás de todo esto es un gran amigo, Fernando Martí. Fernando Martí, claro, el provincia de Cancún. Él ha estado presente en todo y es el promotor en todo sentido de este tipo de eventos, ¿no? Sin duda alguna. Hay que reconocer eso de Fernando. Sí, sí. Sí, bueno, va a estar, van a estar varios ya, te va a tocar también a ti, Luis. A Rosario le tocó ya también. En fin, es un buen ejercicio histórico. Ojalá y lo hubieran hecho un poquito más grande. Digo, la Biblioteca Rojo Gómez es una biblioteca bonita, la remodelaron y todo. Ah, afortunadamente. Pero está muy ajustado. Qué bueno que se remodeló la Biblioteca Rojo Gómez. Creo que están haciendo una memoria videograbada de todas estas... ¿De las participaciones? De las participaciones. Yo creo que debe haber sido en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Ah, entonces, por el sitio. O en Teatro Constituyentes y de alguna manera influir en la participación de los universitarios, porque finalmente es la generación que viene, que ya está empezando a entrar. Pero esas nuevas generaciones, es más fácil que les des un video de YouTube para ver, que los hagas asistir en un horario, a un evento... Pero tienes que hacer atractivo todo. Es decir, si tú filmas la conferencia y haces tomas de los presentes, pues yo estuve en esa conferencia, dices, y está documentado en un video y la conservas y la ves. En cambio, cuando no participas, cuando no estás, es más complicado incluso. De por sí, muchos documentales que son fundamentales y muy valiosos, las nuevas generaciones no las ven, porque prefieren ver otras cosas en redes sociales. Pero no lo sé, fíjate que no he hablado con Fernando, con las demás personas que están detrás de este ejercicio, pero a lo mejor toda esa memoria videográfica pueden hacer un canal de YouTube específico. Deberían de. Y aprovechar ese canal para hacer otras cosas más que tienen que ver con los 125 años que lleva fundado Tom Blanco. Fíjate que ese ha sido un esfuerzo que debe continuarse y actualizarse. Hoy se puede digitalizar, hoy se puede guardar videos y demás. Y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando inició el sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, en la época del gobernador Pedro Joaquín Codwell, se grabaron en el número de programas del Estado, de las comunidades rurales, del crecimiento en ese entonces de Quintana Roo y demás. Y había, tú no me vas a dejar mentir, fuiste director del sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, había mucho material que no se conservó mucho, ¿verdad? Precisamente. Que no se conservó. No me gusta hablar mucho de las cosas que yo hago, que yo hice cuando estuve en un cargo, pero cuando entro como director del sistema, que estuve dos años y medio como director del sistema, casi dos años y medio, rentaban, separada de las instalaciones del sistema, rentaban una bodega en uno de los locales enfrente del sistema. Me recuerda que estaba ahí en una botica, había varias cosas, y había una bodega. Sí. Y entonces cuando llegué y me pregunté, yo pregunté, ¿qué hay en la bodega? La verdad es que no la fue a visitar físicamente, pero sí pregunté, ¿qué hay? No, pues archivos, pero ahí están todas las, los cassettes. O sea, eran cassettes en formatos que ya no conseguías las reproductoras. Claro. Para poderlos. Pero ¿verdad Luis que mucho de ese material se perdió? Muchísimo. Pero se perdió por un tema de descuido. Claro. En nuestro clima, con la humildad que tenemos, con las condiciones de nuestro medio ambiente, si tienes ese tipo de cintas en un lugar cerrado, cuando las quieres poner, simplemente ya no se ve nada, se ve muy mal, ya no es material que puedes rescatar. Entonces, hay un tema que no, no hablo mucho de ello, pero en ese momento ya era muy, muy, estaban a un precio muy accesible las grabadoras de discos compactos, de lo que es el DVD. Entonces, agarra dos personas de tiempo completo, el sistema compró estas grabadoras de DVD, que ya no eran muy costosas, y entonces era el, los puse a transferir todo lo que se pudiera rescatar, que estaba en cintas, como en siete u ocho formatos de cassettes diferentes, ¿ok? Pasarlos a DVD, y ahí fue donde se rescató muchísimo, porque las vid, también el DVD tiene una vida, que son cincuenta años, pero yo dije, bueno, ya habrá algún momento otro director, que ya lo pase a otro formato diferente. No es, no estoy... Hoy, por ejemplo, perdón que te interrumpa, hoy, por ejemplo, ya el DVD está quedando obsoleto, y todo está en una nube. Cada día se queda obsoleto. Pero bueno, siempre hay una forma de tener, porque la nube no sabes tan bien qué va a pasar, entonces, a un medio más, este, físico, físico, que tú lo puedas guardar en un acervo, que te pueda servir, o sea, rescatable en algún momento. Ahora, ahí el tema fue, que la última, bueno, recientemente fue mi mamá directora. Sí, claro, sí, dos mil dieciséis, dos mil... Y yo le hice hincapié mucho en todo ese material que se había rescatado. Y ¿sabes qué me dio tristeza y coraje? Que ella me comentó que muchos de esos DVDs, ya en DVD, habían desaparecido. Entonces, ese es el tema de que alguien ve el valor que eso tiene, que no está, si quieres tú, cuantificado en dinero o inventariado. Es histórico. Es un valor histórico importante. Sí, pues lo vio en algún momento algún funcionario, no quiero decir que un director, puede ser de otro... No, hasta un empleado. Lo que sea. Y bueno, entonces, sí hay material en DVD, pero según mi mamá, que ya mucho, ya no estaba. No, ya no estaba. No estaba. No ha habido cuidado ni nada. Bueno, ¿y las anécdotas de hoy? Bueno, yo no dije ni anécdota con lo del DVD. No, eso fue rollo. ¿Cómo que rollo? Los rollos son mentiras, lo que dije fue verdad. No, hay rollos que son verdades, pero verdades a medias. No, bueno, yo tengo una anécdota de mis inicios en contrapunto. Me estaba acordando la otra vez como a raíz de las dificultades que me ha tocado pasar, ¿no? La verdad es que ha sido muy complicado poder sostener una empresa por 21 años y sobre todo complicado cuando no tienes padrino, cuando no tienes recursos económicos propios y que tienes que utilizar mucho el ingenio para saber cómo proveerte y en aquel entonces se imprimía la revista Contrapunto cada semana. Entonces, imagínate, eran dos mil ejemplares así de cajón que yo me había propuesto imprimir semanalmente. Inicialmente lo hacía en la crónica de Cancún, la extinta crónica. Y después, cuando la crítica era muy fuerte y la opinión y los reportajes eran muy fuertes contra el exgobernador Joaquín Hendrix Díaz, que después no fueron contra él básicamente, sino contra su gabinete, sus funcionarios públicos, pues obviamente prohibieron que se siguiera imprimiendo ahí. O sea, les pidieron que ya te imprimieran la revista. Porque la crónica, pues, era de Henry. También es así que se quedó con el terreno, demolió el edificio de la crónica y construyó un edificio de oficinas, que es su despacho, y creo que ahí está una notaría y tiene que no está obviamente a su nombre, ¿no? ¿Y quién te le imprimió después? Después. ¿Grupo Regio? No, después me fui con el Por Esto. En el Por Esto me dieron crédito. Y tenía un crédito abierto, que además nunca les pagué. Soy honesto, en verdad nunca les pagué, porque no tenía dinero para pagarles. ¿Quién era el director, Renan? Renan Castro, sí. Renan fue ya por muchísimos años, ¿no? Y eso, digamos, que me salvó de poder continuar, de no caer, de no claudicar, porque sí era una etapa muy difícil. Sin embargo, hubo un momento en que el Por Esto se arregló con Gentes. A raíz de una carta que envía Yanzú Karkuri desde la cárcel al Por Esto, eso fue además documentado, se publicó en los medios de comunicación. misteriosamente o curiosamente, una noche llega el gobernador Joaquín Gendis al Por Esto y no se publicó obviamente la carta y pues ya se arreglaron y ya no había confrontación. Y al poco tiempo, pues obviamente me cerraron las puertas, ¿no? El fallecido, ¿cómo se llama? Mario Renato Junior, que era el encargado del Por Esto, del periódico en Gintanarro, ese hijo de Mario Renato Menéndez, ¿no? Y pues yo recuerdo que con todas las dificultades que tenía y con los escasos recursos que tenía, busqué siempre oportunidades y me acuerdo muy bien. Nunca voy a dejar de agradecerle, aunque quizás no tendría por qué. Sin embargo, esto lo quiero puntualizar así, lo digo con todo respeto, porque todavía aún vive Luis Contreras. Luis Contreras, el que es propietario o figura como propietario del diario de Quintana Roo, pues me veía como un chavo que le echaba ganas, le caía bien, a lo mejor le sigo cayendo bien, simpatizábamos. Y cuando yo ya no tenía dónde imprimir la revista y no tenía dinero, o sea, tenía muy poco, vaya, o sea, lo que podía yo conseguir con patrocinios y todo eso, que realmente es muy poco. Le llamo a Luis Contreras y digo, oye Luis, fíjate que ya no tengo ni imprimir. Échame la mano. Sí, cómo no, Jonathan. Luis Contreras, obviamente, pues, el periódico del diario de Quintana Roo, el diario de Quintana Roo, el marido de la nueva desnudo, que era de él y que se lo dio a Hendrix, y que Hendrix nunca se lo pagó. Puso de mano en mano el diario de Quintana Roo, ¿no? Y Hendrix lo puso, obviamente, al nombre de los que... Uno de los oídos era, este, el Manuel Canto, ¿no? El dueño del príncipe. El suegro de Luis Contreras. El suegro de Luis Contreras. Wilber Canto. Wilber Canto, el suegro de Luis Contreras. Entonces, bueno, ahí ese es un tema muy aparte, ¿no? Pero yo le digo a Luis, oye Luis, no tengo dónde imprimir. Y no tengo mucho dinero, o sea, tengo, o sea, contadito en el dinero, ¿no? Porque yo repartía la revista en todo el estado. Así, oficina por oficina, cafetería por cafetería, restaurante por restaurante. Este, en los distribuidores de automotrices, en notarías, en todos lados. Era una friega repartir la revista. Y también eran cosas. Digo, finalmente, si tú lo repartes, pues, se reduce en algo, ¿no? Y me dijo, sí, solo que tienes que ir a Chetumal, probablemente editábamos en Cancún. Tienes que ir a Chetumal, te voy a poner a cargo a alguien. Yo terminaba de editar la revista el sábado a mediodía. ¿Era semanal? Era semanal. Todos los lunes salía. O todos los lunes se distribuía. Yo siempre terminaba a mediodía, entregaba el disco. Sí, era un disco, el disco. En aquel entonces, en la crónica, lo entregaba. Y llegaba el domingo temprano a recoger la revista para empezar a distribuirla. Desde el domingo a la noche hasta lunes en todo el estado, ¿no? Y me dijo que sí, pero que tenía yo que estar, a más tardar, nueve en punto, en el diario de Quintana Roo, en Chetumal. ¿De la mañana? De la noche. ¿De la noche del sábado? Del sábado. Porque si no, se iba el chavo. Porque era un chavo que, no recuerdo su nombre, muy chistoso él. Hacía rabietas, un tipo así, este, nerd. Y le caía bien, me caía bien. Pero no, no encontraba con quién desquitarse, entonces se desquitaba conmigo. Y por más que yo trataba de granjear, le llevaba su refresco, su torta, empanada, lo que sea. Tenía novia, esposa. No, no sé. Es uno de lentes. No, pero fue con la intención de saber por qué estaba de malas. No, porque lo hacían trabajar, él descansaba los sábados. Ah, ok, sí. Estaba sábado y domingo. O creo que trabajaba nada más hasta mediodía el sábado. Y lo hacían que él fuera. Él tenía que ir, bajar la información, encuadrar bien todo, mandar a los negativos. Y ya que salían los negativos, entregar las placas para que se pueda imprimir. Yo no me podía ir del diario hasta que se hiciera todo ese proceso. ¿Que tardaba cuánto? Por órdenes de él. Sí, que tardaba. No sé, Luis. Pero, no sé, el tiempo que se le pegara la gana. Yo me recuerdo, cuando menos, cuando menos una hora. Una hora. Ah, cuando menos. No, pero imagínate la joda. Salir desde Cancún. En chinga. No estaba la carretera como estaba antes. Estaba en construcción incluso. En un fiesta Icon, que era mi carrito. Chetumal. Llegaba a veces rayando al diario. A entregar el disco. Quedarme a todo el proceso. Y ya después ya me iba, me hospedaba. Porque yo tenía que regresar al día siguiente, a las cinco o seis de la mañana, a recoger la revista. Para su discurso, claro. No me la entregaban hasta la noche del domingo. Eran jodas. Pero aquí lo destacable del tema, y que creo que a mí en lo particular me da mucho orgullo. Que independientemente de cualquier boicot que yo pudiera tener, disfrazado de nobleza y de bondad, yo le pagaba a la revista a Luis. No recuerdo exactamente qué cantidad, pero era una cantidad similar a la crónica, como cinco mil pesos por dos mil ejemplares. Pero mi revista salía mal. Estaría fuera de registro. Ah, corrido. Fuera de registro. Los colores opacos. Muchas veces, las fotos, de verdad. Pero creo que ese problema siempre lo ha tenido la rotativa. No, 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 no. El diario salía así. Ok. Era algo, pero era... Evidente. ¿Y quién era el chavo? O sea, era como que, como que, gobernador, este, le estoy echando la mano a Yotan, pero ve cómo sale feo, o sea, nadie lo va a leer. Y qué madre, ¿no? Aún y como salía, se lo seguían peleando. ¿No era sabotaje contra tu revista? ¿No era sabotaje contra tu revista? No, o sea, yo no lo considero un sabotaje porque un sabotaje es algo distinto. Yo creo que él me quiso hacer un favor, pero al mismo tiempo sin confrontarse con el sistema y de alguna forma u otra, no sé, una entremesta así de sin sabores que yo realmente no lo puedo definir. Yo me daba cuenta, yo sabía, pero yo decía, no tengo otra opción. Y lo que más me satisfacía era que donde yo lo entregaba, lo seguían leyendo. Y sí me decía a algunos, oye, ¿por qué salió así? Porque donde lo imprimo, así me lo entrega. ¿Y cada semana venías a...? A cada semana, así fue como por dos años. Y en ese ton solo había la rotativa del diario de Quintana Roo, ¿no? Aquí en Chetumal era la única. Sí, no estaba la de novedades. Después abrió una, este, de... ¿Novedades? No, el que estaba en por esto de directora. Hugo Trejo. Hugo Trejo. Hugo Trejo acá. En Cancún tenías nada más que a lo mejor ahí sí el costo era un poco más caro, Regio. No, bueno, ya después... Grupo Regio. Ya después cuando entra Félix como gobernador, yo me doy cuenta que me representaba muy caro imprimir en papel de periódico y, este, y busqué en la revista, hacerlo revista. Fue muy caro también. Era mucho más caro, obviamente. El tipo de la calidad. Y después ya hice un buen acuerdo con Megamac, la imprenta del diario Yucatán. Y entonces ahí me los imprimían y me los entregaban en Cancún. Y ahí sí no había prisas, no había presiones, no había nada. Ahí es negocio. Pero bueno, ya era otro régimen, ya era otro gobierno, ya era una etapa distinta. Pero ya con Megamac no hay cosa de que les llamen para decir que no te la produzcan y nada. No, no, claro, no, no, no. Pagas y sacan. No, sí, sí, sí. ¿Y cómo en tan pocos años, diría yo, no? ¿Cómo ha ido el avance tecnológico? También. En esa época que tú platicas, digo, aparecían en sociales del diario de Quintana Roo, así como maravilloso. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo va pasando el tiempo y hoy? Todo el mundo ya con Facebook, con Instagram, ya sabes. O sea, de eso que dices, tan pocos años y cómo ha cambiado todo. No son pocos, ¿eh? No son pocos, ¿eh? Sí, vaya. No son pocos. No, sí son pocos. No, 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 lo que pasa es que el cambio, el cambio repentino, el cambio de lo impreso a los medios digitales. Claro que eso es pocos. Pasó en un lapso de ocho años. Yo lo viví, te voy a explicar. Te voy a explicar. O como cuando empezaron los celulares. Él tiene experiencia. ¿Cuándo le dejaron de hacer esa cosa? Mira, yo empecé Contrapunto Revista en el 2002. En el 2013 imprimía el diario Contrapunto, o sea, ya era todos los días. Nada más que no fines de semana, lunes a viernes. Y ese mismo año, bueno, en el 2013 empecé. Y en el 2014, que yo me entero de todo el avance tecnológico que ya existía en el mundo. De hecho, el país empezó a digitalizar todo. Fue uno de los primeros periódicos en el mundo que dejó de imprimir. Tú lo sabes, Jonathan, yo tuve un canal de televisión por internet en el 2007. O sea. Pues cuando hicimos campaña tenías el canal. Yo tenía el canal, ayer en el 2009. Lo que pasa es que... Yo era el campeón que nunca me quiso imprimir. Lo que pasa es que en México, de alguna forma u otra... Una vez fuimos. Una vez sí fui. Una vez sí fui. Hay una entrevista ahí grabando. Hay una entrevista grabada. Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que en México, de alguna forma u otra, han ido controlando siempre el avance tecnológico. Tal vez, no sé si sea porque quieran continuar con el retraso y el control social. No, eso es lo que se controla. No lo sé. Pienses mucho en eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que tal vez, pero no entiendo. Son más factores culturales, de infraestructura. De infraestructura. De infraestructura. Sí. De infraestructura. Pero estás de acuerdo. Yo acabo de entrevistar a don Víctor del Cerro y viene a colación esto precisamente, porque yo le decía a don Víctor del Cerro que cómo es posible que México teniendo seres humanos tan talentosos con una mente tan potencial. En ciencia y tecnología, el gobierno no aplica un presupuesto vasto para ciencia y tecnología y lo hace para programas sociales que es para matar el hambre momentáneamente. Así tan cruel y tan frío como eso. Es que el modelo es muy diferente. Yo sí. Pero podría ser, no. Sí podría ser. No funciona. Por eso el avance tecnológico viene tan lento. Sí. Toda esa creatividad de muchos mexicanos, pues obviamente se diga, se va. Sí, pero no es culpa. Se va a los oficimientos. No es culpa de los gobiernos. No es culpa de los gobiernos. A ver. No, 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 no. Es la pertenencia en la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno, el gobierno, principalmente federal, ¿no? Sí. Han invertido, del partido que fuera en el pasado, han invertido cantidades importantes en la investigación en ciencia y tecnología, sobre todo en la investigación. ¿Y qué es lo que sucede? Excepto actualmente. Bueno, ok. Excepto actualmente. Vamos a hacer. Sí, exacto. Bueno. En los últimos ocho meses vamos a decir. Sí, pero ¿qué sucedía? Ciencia y tecnología ha estado. En otros países, ese dinero no va directo a la investigación, no va del gobierno a la investigación. Va del gobierno conjunto con una aportación de la iniciativa privada, que es la iniciativa privada la que da la pertinencia del uso de esa investigación. ¿Qué quiere decir? El gobierno da, por decir una cifra, da ocho pesos, la iniciativa privada da dos pesos. Pero la iniciativa privada, por esos dos pesos que dio, le va a decir a los investigadores, porque es una especie de licitación, ¿no? Sí. Le va a decir, a ver, yo lo que quiero es alternativas de endulzantes, colorantes para esto, este tipo de resultados en la investigación, porque yo ando detrás de un negocio, de buscar algo. ¿Ok? Ok. En México no. En México no se involucra, no se pide esa participación. Perdón, perdón. Para que estás en un programa. En un ratito, por favor. Perdón, estoy en un programa. En un ratito, por favor. Entonces, este, ¿qué sucede en México? Perdón, no lo apague. No, no pasa nada. En México va la inversión del gobierno, o IVA, del gobierno, y lanza directamente esos recursos para que los investigadores investiguen lo que quieran. Entonces, un investigador no le da prioridad a un uso comercial o a un lucro, sino nada más a lo que él siente que es importante. No voy a decir a lo que se le ocurrió. Pero tú, tú dices que no se tiene la culpa del gobierno. Hay responsabilidad de la partida. No. Hay responsabilidad de la partida. No, hay responsabilidad de la partida. No, hay una razón. No, permíteme. Debe haber una vinculación del sector privado con el gobierno, y en ese sentido ahorita el sector privado no cuenta mucho con el gobierno. Sí, pero no, me voy al pasado. En el pasado, el investigador decía, necesito recursos, y el gobierno federal daba. Pero el gobierno federal nunca quiso decir, sí te lo doy, pero con una pequeña aportación de la iniciativa privada, que él es el que te va a marcar la línea de qué es lo que debes investigar, no lo que quieras investigar. Esa, bueno, ¿qué sucedió? Se creó toda una gran, ahí, ahí es donde el presidente Andrés Manuel dice una media verdad, se creó toda una comunidad de investigación en México, de investigadores, ¿ok? Que la gran mayoría, no toda, la gran mayoría de los resultados de esas investigaciones eran para un interés o para una idea, no un interés, era para una idea o un deseo personal del investigador. Y desvinculado con el desarrollo productivo del país. Claro, pero sin embargo hay muchos, cuando, cuando quisieron romper con eso, los investigadores, eran muy, era una comunidad, y sigue siendo muy fuerte en el país, que cuando algún gobierno de algún partido político en el pasado quiso decirle, hey, tienes que irte vinculado con la iniciativa privada, decían, no, que era una presión muy fuerte, una comunidad muy fuerte. Entonces, en conclusión, creo que sí se destinó mucho dinero, creo que desgraciadamente esa investigación no era la que iba a acorde o la que necesitaba el sector productivo del país, por falta de esta vinculación. Y creo que sí es una comunidad muy fuerte, que el presidente actual la deshizo, que eso sí es bueno en parte, pero desaparecen los recursos para ello, que eso es gravísimo. Entonces, ahí sí coincido en ese punto. Pues qué buena entrevista a la de un Víctor al CRK. Víctor es un agente de verdad con una capacidad enorme, y qué bueno que sigue aprovechándose, sigue estando en el concito. Y además, ahorita que platicamos de generaciones, es un hombre que a pesar de su edad está fuerte, y que además los temas de tecnología, que muchos dicen son exclusivos de las nuevas generaciones, él los maneja bien, a la perfección. Sí, cómo no. Sí. Un saludo para don Víctor al CRK. Vuestra anécdota. Fíjate que ahorita que están hablando de... de... del... que no existe el vínculo entre el gobierno, la ciencia y la tecnología y demás, me trasladé hacia los tiempos en donde se fundó el Instituto Tecnológico de Chetumal, y era una de las preocupaciones en la elaboración de las... de los currículos, ¿sí? O de los planes de estudios. Y de los planes de estudios. Llevó la primera escuela superior del Estado. Sí, fue la primera escuela. Y me tocó, afortunadamente, ser, este... ahora sí que el iniciador, tuve la oportunidad de iniciar con el... Como catedrático. Era antes el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, y luego, no, en el área administrativa como jefa de servicios escolares, me tocó ver a varias generaciones de jóvenes. No te imagino dando clases. No, 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 fíjate que ahí sí soy al frente de las aulas. Pero siempre me ha gustado mucho el rollo de la administración pública. Y entonces ahí me acordé que cuando inicia el tecnológico, este... se cuidaba eso. Y había un grupo interdisciplinario de investigación para enriquecer las nuevas aportaciones que hace la de... obviamente en coordinación con el gobierno federal, porque siempre ha existido esa coordinación en el área tecnológica, ¿no? Y entonces me acordé de esos gratos momentos de inicio de una institución que hoy por hoy tiene un buen número de egresados y la mayoría también, no solo en el servicio público, sino en otros países dando servicios. Entonces eso es un gran orgullo, ¿no? Porque en Chetumal prácticamente, pues las escuelas de nivel superior se fueron dando con el paso de los años. Pero, por ejemplo, cuando nosotros crecimos, tu mamá y yo, lo único que contamos era con la secundaria federal. Pero lo que dice Luis es cierto. Y es normal. Y es una cuestión cultural. Y es normal. Y es una cuestión cultural. Y la normal sea después. Chalito, es una cuestión cultural. Porque, por ejemplo, tú fuiste presidenta municipal de Otompe Blanco. Así es. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando vas a asumir las riendas y tienes el control del presupuesto? O sea, ¿en qué piensas primero? ¿En qué piensas primero cuando asumes una responsabilidad? En tu caso, ¿en qué pensaste primero? ¿Qué pensé primero? En las necesidades. En la pobreza. Que yo capté, así es, durante la campaña. Y lo primero, digo, siempre, desde que llegué a la administración pública, cuando llegas con una experiencia de campaña política, en un recorrido con toda la gente, nos pasó con la campaña política de la administración federal, que es muy diferente porque el objetivo es diferente, ¿verdad? Pero sí te pasa que llegas muy sensibilizado para apoyar a la gente. Y entonces empiezas a pensar en proyectos que verdaderamente apoyen a la... De acuerdo a la idiosincrasia, obviamente. Así es. Por eso, el éxito... Bueno, aquí está Charito, pero el éxito también a otros políticos como Charito, que el político no está vinculada su preparación académica con los resultados de ese político. Está más vinculada su sensibilidad y sentido común con los resultados. Aquel político que tiene la sensibilidad y el sentido común para ponerse en los zapatos de cualquier otra persona con la que está tratando es el que tiene éxito en lo que hace y cómo lo hace. Porque está pensando en las prioridades como las que dice Charito. En cambio... No, y la otra... Y la otra, perdón, ya te interrumpa, Luis, es que cuando tienes oportunidad de llegar a un cargo de responsabilidad alta, como la presidencia municipal, mi principal objetivo fue, hey, a partir del conocimiento de tus limitaciones, porque como político y como tienes muchas limitaciones, digo, no somos todólogos para entrarle al toro, pero lo más importante es tener la suficiente habilidad e inteligencia para rodearte de un equipo de personas de capacidad y de experiencia que en las diferentes áreas te puedan ayudar. Yo les puedo decir que el éxito de la administración municipal, porque lo tuvimos, ¿verdad? Ahí está el Premio Nacional de Solidaridad en la Presidencia Municipal, fue no por Rosario Ortiz que encabezaba el ayuntamiento, fue por un equipo de trabajo de todos los que me rodeaban. Hay un dicho para... Gente muy especializada y mutua prometida. Pero hay un dicho para eso. El éxito no está en el compadre, sino de quien lo hizo compadre, que al final de cuentas, cuando hay un fracaso, no es del compadre, es de quien lo hizo compadre. O sea, al final de cuentas, la cabeza es el miedo. Claro. Nosotros, muchas veces... Entiendo lo que dice, o sea, ella comparte el triunfo y todo con su gabinete y con su gente, pero finalmente ella decidió quién estudió. Bueno, nosotros... Claro. Nosotros... Y el reconocimiento a las capacidades de la humanidad. En los medios de comunicación, cuando criticamos a un político, ¿ok? Lo hacemos de una manera así como... ¿Cómo diría yo? Piénsalo. No, ahí voy. No. Piénsalo. Lo hacemos. Lo hacemos. Se hace de una manera como indirecta, ¿ok? Y se acostumbra mucho a decir. Es que la culpa no la tiene la cabeza. La culpa la tiene su secretario, su director, su tal. Claro. Porque él es el que está haciendo malas cosas. Pero en el fondo, sabemos que si eso está sucediendo, es porque la cabeza así lo quiso, así lo quiere. Claro. O no desea cambiarlo. Pero no nos atrevemos a irnos directamente a la cabeza y buscamos el primer responsable que aparece abajo. Eso es normal en los medios de comunicación. ¿O no, yo no? Sin duda alguna. Pues bueno, muchas gracias por venir a... Ya tan rápido. Ya, ya, ya. Ah, corre el tiempo. Mira, cuando yo me pico para platicar mis experiencias, me dicen, ya, bueno, nos vemos. No te preocupes. En la siguiente, en el siguiente tribalín... Estás perdonado. Guardas las anécdotas. Un saludo muy cariñoso. Gracias por aguantarnos y por soportarnos. Desde Chetumal TV, en Chetumal, Quintana Roo, para todos los auditorios de Contrapunto Noticias, Cancún Channel, y pues obviamente Chetumal TV. Saludos. Tribalín. Saludos. Luis Rosario, un servidor y un servidor. Hasta pronto.